Buenas tardes, les comparto en este minuto noticias y puntos de vista sobre la agenda mediática internacional. Donald Trump ganó las elecciones primarias de New Hampshire. Esa victoria lo consolida como el más probable ganador de la nominación presidencial del partido republicano, tal y como predecían los sondeos de intención de voto. En su discurso, tras conocerse estos resultados, el candidato celebró los pronósticos de las encuestas a su favor. También se refirió despectivamente al tema de la migración, describiendo la crisis en la frontera con México en términos exagerados. Escuchemos. En las encuestas estamos por encima de todos, por encima de Biden, y si bien en los últimos dos meses, recordarán que en 2016 decían, ah, y ese que sabe de elecciones no va a volver a ganar. Bueno, ganamos. Creo que lo hemos dicho claramente, la inmigración es un asunto muy importante. Tenemos millones y millones de personas entrando ilegalmente a nuestro país y no tenemos idea de quién demonios son. Vienen de cárceles y de instituciones mentales. Y esto está matando a nuestro país. Y estoy hablando de millones y millones de individuos, narcotraficantes, de todo. Y están entrando, como Pedro, por su casa. El gobierno de Venezuela lleva varios días denunciando las conspiraciones e intentos de asesinato contra su jefe de Estado, Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino. Evidencias apuntan a la participación de dos entidades estadounidenses en los planes de magnicidio. Específicamente, las pruebas señalan a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y a la Administración de Control de Drogas, la DEA. En un mensaje a través de la red social X, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, le expresó su preocupación al subsecretario estadounidense para asuntos del hemisferio occidental. En la publicación, el líder parlamentario le preguntó al representante diplomático de Washington si estaba al tanto de estos planes cuando sostenían contactos cara a cara. Jorge Rodríguez encabezó la delegación venezolana en los acuerdos de Barbados que condujeron al levantamiento de sanciones estadounidenses contra la industria petrolera de su país. Y avanzamos con otros temas. Guatemala permanece expectante ante la reunión entre el nuevo presidente Bernardo Arevalo y la fiscal general Consuelo Porras. La funcionaria encabezó durante meses varias maniobras políticos judiciales contra la toma de posesión del nuevo mandatario. El propio Arevalo convocó el encuentro con Porras en base a un artículo constitucional sobre la coordinación de las labores de gobierno. Anteriormente, el jefe de Estado guatemalteco denunció las investigaciones de la Fiscalía contra su partido, el Movimiento Semilla. En 2023 calificó las indagaciones como la punta de lanza de un golpe de Estado. La renuncia de Porras ha sido exigida por diversas organizaciones y entidades políticas en ese país centroamericano. Los gobiernos de Qatar, Egipto y Estados Unidos negocian una tregua de 30 días entre Israel y el movimiento de resistencia palestino Jamás, la fuerza gobernante en la franja de Gaza. De concretarse, el acuerdo permitiría también la entrega de alimentos y suministros médicos para los dos millones de personas bajo el asedio sionista. El fin definitivo de la agresión sería uno de los puntos que obstaculiza este pacto. Como en ocasión anterior, el cese al fuego implicaría la liberación de prisioneros palestinos y la entrega de ciudadanos israelíes retenidos en Gaza desde octubre del pasado año. Las negociaciones transcurren en paralelo con una ofensiva militar israelí contra la ciudad de Khan Younis, ubicada al sur de la franja. Y en este tema, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, renovó su llamado a la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados por Israel. El pedido fue reiterado durante la reunión de este martes del Consejo de Seguridad de la ONU y es que Guterres describió los beneficios para ambos bandos en conflicto. Escuchemos. Un fin duradero al conflicto entre Israel y los palestinos solo llegará con una solución de dos estados. Los israelíes deben ver materializadas sus necesidades de seguridad. Los palestinos deben ver satisfechas sus aspiraciones legítimas de independencia y soberanía plenas. De acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, con el derecho internacional y los acuerdos previos, la ocupación israelí debe llegar a su fin. La ocupación israelí debe terminar. Y al cierre le informo que Moscú responsabilizó hoy a Kiev del derribo de un avión ruso que transportaba 65 prisioneros ucranianos para un intercambio, los cuales murieron en el acto junto a seis tripulantes de la aeronave y otras tres personas acompañantes de los reos. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, ese ataque que calificaron de terrorista ocurrió en la región de Belgorod. Así va el mundo hasta esta hora, continúe informándose al mediodía.